¿Quién es? ¿Quién es una persona que vive por aquí? Y acá usamos mucho la radio para mandar mensajes o buscar personas. Buena idea. Yo soy el marido de Ana. ¿Usted la quiere ver a ella? Y sí, si es posible. Bueno. ¿Vos qué haces acá? Bueno. Tuve un problemita de salud, así que estoy tratando de cambiar de aire un poco. Mira que elegante. ¿Sí? Chao, Gianni. Un par de italiano. A ti no te pasa que hay momentos en que uno cree que estás soñando. Alejandro Aguada. Victoria Almeida. En... Días de pesca. Una película de Carlos Sorín. ¿Cómo está tu mamá? Bien. Sabes lo de Gianni, ¿no? Fíjate que yo casi ni me entero. Me parece que no hiciste mucho para enterarte. Estreno septiembre de 2012. Solo en cines. Te mayores. Y tu me gustó... Te vas... Te vas... Te vas... Te vas, Te vas... Te vas...